Es hora de una historia de tiempos antiguos, aquellos tiempos de paz en donde el avatar mantenía el equilibrio entre las tribus agua, el reino tierra, la nación del fuego y los nómadas aire, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó, solo el avatar es capaz de dominar los cuatro elementos, quédate y sabrás como se juega este monopolio del avatar. Agua Tierra Fuego Aire Universo Monopoly presenta el Monopoly de el último maestro del aire. Es momento de conocer los componentes de este genial juego, empezando con el mega instructivo que trae las reglas más detalladas de cómo jugar esta edición. Posteriormente tenemos la moneda que se va a utilizar en este juego, que son dos tipos de monedas, la de 5 y la de 1. Se supone que esta es de oro y esta es de plata. También tenemos las tarjetas especiales, que son las tarjetas de avatar, que posiblemente nos dé unas muy buenas bendiciones o ayuda que nos pueda dar el juego. Y lo mejor de esto es que viene en este aparatito que es un APA que va a guardar las tarjetas. Acomodamos las tarjetas en esta abertura, de esta manera, y cada vez que nos toque sacar una tarjeta, la sacamos de esta manera, y listo, leemos lo que nos diga la tarjeta. Yip, yip APA, gracias por ayudarnos. Y ahora siguen los dados que se utilizan en este juego. Hay dos. Uno es este, que es el dado numérico, y este, que trae este símbolo de la flor de loto que activa las habilidades y también trae números. Se tiran los dos y se resuelve. También este juego integra seis habilidades distintas, una por cada personaje. Como pueden apreciarse, son los principales personajes de la historia. Tenemos a Ang, que tiene esta habilidad, que podrá utilizarla en todo lo que dure el juego. Tenemos a Top, tenemos a Zuko, a Soka, a Katara y a Suki. Esos son los personajes disponibles. Después tenemos las casitas, en este caso serían los palacios. Aquí se puede apreciar que es como un palacio. Y la casita es como una especie de campamento. Aquí está. Se ve la diferencia. Entonces, esas son las construcciones. También tenemos las tarjetas de propiedades. Que son los colores ya conocidos en el Monopoly, pero con algunos cambios que son directamente sobre la serie. Escenas y paisajes de la serie. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues es hora de comenzar con los tokens. Y aquí tenemos al pequeño Momo. Podemos apreciarlo a detalle. Al pequeño orejón de Momo. Después tenemos a este cinturón de campeonato. Aquí está. Sí, 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 sí. Se puede apreciar. Y después tenemos a... Pues esta máscara. La máscara del espíritu azul. Claro que sí. Muy, muy detallada también. También tenemos los abanicos de Suki. Y tenemos... ¿Qué otro token? Tenemos aquí. Tenemos... Este es... El medallón de la madre de Katara. Así es. El medallón. ¿Qué más tenemos? Tenemos el boomerang de Zuko. También muy bien detallado. Estos tokens no se pueden poner de pie. Así que solamente están acostados. Y esos son los componentes de este juego. Y ahora es el momento de conocer el tablero. El cual tiene un arte muy hermoso. Como pueden apreciar. Están los protagonistas en el centro. Causando su máximo furor y poder. Y obviamente tenemos los espacios. Tenemos el espacio de Go. Que nos darán dos monedas cada vez que pasemos. Tenemos el templo de aire. Tenemos el team avatar. Para agarrar una carta de apa. Tenemos al admirante Sao. Que pagaremos dos y caemos ahí. Tenemos al planeador de Ankh. Tenemos más templos de aire. Más team avatar. Más paisajes. Tenemos la cárcel. Y obviamente el solo visita. Tenemos un iceberg. Tenemos el espíritu Hei Bay. Tenemos más y más lugares. Otro transporte. La canoa. Más team avatar. Los canales. Los espíritus oasis. El estacionamiento libre o free parking. La isla de Kiyoshi. La cueva de los amantes. Más transportes de arena. Y por supuesto. Una gran cantidad de paisajes. Espíritu Tui. Van Sing Se. Pues el ir a la cárcel. Que no es nada bueno definitivamente. La isla Roku. El templo del sol. Y un sinfín de más lugares. De la serie animada. Tenemos a Sula. La princesa Sula aquí. Que si caes ahí y pagas uno. La nación del fuego obviamente. Y pues este es el magnífico tablero. Espero que les haya gustado este tablero. Porque realmente está muy bonito. Antes de empezar a jugar. Debe cada quien. Seleccionar el token que más le guste. Y después. Tomar la habilidad del personaje. En ese caso. Momo. Tiene a Ankh. El cinturón tiene a Top. La máscara tiene a Zuko. Los abanicos tienen a Suki. El madallón tiene a Katara. Y el boomerang tiene a Soka. Después. Se asignará a un banquero. El cual debe repartir. La siguiente cantidad de dinero. A cada jugador. 5 monedas de 1. Y 5 monedas de 5. A cada uno de los participantes. Y así estamos listos para empezar. Si tienes la tarjeta de Ankh. Entonces tienes la habilidad. De cuando te toque el lado de la flor de loto. Puedes cobrar hasta 3 monedas de 1. O en su defecto. Puedes sacar una tarjeta de Team Avatar. Poder de Apa. Y efectuar la acción de la tarjeta. Ese es el poder de Ankh. Y ahora sigue el poder o habilidad de Zuko. Al momento de tirar los dados. Y cuando sale la flor de loto. Entonces. Ganarás el número de monedas. Que el dado numérico indique. En este caso. 4. Ganaría 4 monedas de plata. O de 1. Y ese es el poder. De Zuko. Ahora sigue el poder o habilidad de Zuko. Al cual al tirar los dados. Y obtener la flor de loto. Lo que ella obtiene. Es cobrarle. 2 monedas. A 2 personas diferentes del juego. Obteniendo así 4 monedas. En su turno. 2 de un jugador. Y 2 de otro jugador. Que ella elija. Y ese es el poder. De Zuko. El poder especial de Katara. Es que al tirar sus dados. Y que te toque la flor de loto. Entonces podrá avanzar. Hasta 3 espacios extras. Aparte del dado numérico que tiró. Así que prácticamente. Su habilidad es avanzar. Un poco más de la cuenta. La habilidad de Soka. Es que cuando tire los dados. Y te salga la flor de loto. Entonces obtendrás. El número de monedas. Según las propiedades. Que tengas en tu poder. Por ejemplo. Si tienes 3 propiedades. Entonces obtendrás. 3 monedas. Del banco. 3 monedas de 1. Así que mientras más propiedades. Tenga Soka. Más ganará. Con su habilidad. Y por último. Tenemos la habilidad de Top. Que al momento de tirar los dados. Y que le salga la flor de loto. Entonces tendrá que cobrar. Una moneda. A cada uno de sus compañeros. Con los que está jugando. En este caso. 3 monedas de plata. Y así. Top se irá haciendo de dinero. Cada vez que le caiga. Su super habilidad. Al iniciar el juego. Primeramente. Se resuelve. Si salió el símbolo. De la flor de loto. Leyendo lo que dice la tarjeta. Efectuando la habilidad especial. Y después. Avanzamos el número de espacios. Que indica el dado numérico. Posteriormente. Hacemos lo que diga el espacio. Supongamos que cuando tiramos el dado. Cayeron números pares. Podemos volver a tirar un turno extra. Y así consecutivamente. Pero si nos caipar tres veces. Entonces vamos directamente. Hacia la cárcel. Ya que en Monopoly. Tirar tres veces. Dobles. Es considerada trampa. Para iniciar el juego. Todos los jugadores tirarán el dado numérico. Para ver quién tiene el número mayor. Y a partir de ahí. En orden de las agujas del reloj. Comenzarán los turnos. Supongamos. Que la primera persona. En turno. Es el pequeño Momo. Tira los dados. Y le sale siete. Entonces Momo se moverá a siete espacios. Llegando al espacio de Team Avatar. Tomará una tarjeta de APA. Y la leerá. La tarjeta dice que debe colectar una moneda. Así que el banco se la da. Y su turno finaliza. Y ahora sigue el turno. Del token de la máscara de Zuko. Entonces tira los dados. Y le toca la flor de loto. Así que se activa el superponente. La habilidad dice. Que obtiene el número de monedas. Según. El número que le haya salido. En el dado numérico. En este caso. Cinco. Entonces el banco. Le tiene que pagar. A la máscara. Cinco monedas. De uno. O una moneda de cinco. Posteriormente. Debe avanzar. El número de espacios. Que indica. El dado numérico. Que serían cinco. Y llega. Al planeador de ANG. Que lo puede comprar. Por dos monedas. Las paga el banco. Y obtiene. El título de propiedad. Este título de propiedad. Es una de las cuatro propiedades. De transportes. Que hay. El costo de la renta. Varía según el número. De transportes. Que tengas. Y también los puedes hipotecar. La tarjeta. Especifica el monto. Y también. Para deshipotecarlo. Ahora es el turno. De catara. Tira los dados. Y le salió la flor de loto. Por lo tanto. Se va a activar. Su habilidad especial. Que es avanzar. Hasta tres espacios extra. Si gusta. Ella avanza. Los tres espacios. Sin embargo. Su dado numérico. Indica que debe. Avanzar. También. Tres espacios. Lo que le ayudaría. A llegar aún más adelante. En este caso. A la propiedad azul claro. Ella llega ahí. Y por supuesto. Intenta comprarla. Pagando una moneda al banco. Obtiene el título de propiedad. Que dice. Que las personas que caigan ahí. Le tienen que pagar. Una moneda. Como renta. Sin embargo. Si catara. Tuviera las tres propiedades. Del mismo color. O en este caso. Llamado. El set de color completo. Entonces. Podría cobrar. El doble de la renta. Y así funciona. El set de colores. En este juego. Cuando has logrado. Obtener. Un set de color. Entonces. Es momento. De las construcciones. Cada tarjeta. Indica. Cuánto te cuesta. Cada construcción. En este caso. Cada uno. De estos campamentos. Me costó. Una moneda. Pero el precio. Varía. Según. El color. De las propiedades. Y la renta. Por tener. Esas cuatro. Es que. Quien caiga ahí. Me paga. Seis monedas. Después. Puedo hacer. Un update. Y transformar. Esos campamentos. En un super palacio. Lo equivalente. A un hotel. Que. Quien caiga ahí. Me pagaría. Diez monedotas. Y así es como. Funcionan. Las construcciones. En este juego. Existen. Dos propiedades. De espíritus. En el tablero. Heibei. Y tui. Si tienes. A Heibei. La forma. De cobrar. Es que quien caiga en esa propiedad. Tiene que tirar el dado. Y lo que salga. Te tiene que pagar. Esa cantidad de monedas. Pero. Si tuvieras las dos propiedades de espíritus. Entonces. La persona que caiga en uno de ellos. Tiene que tirar dos lados. Y le tiene que dar. Esa cantidad de monedas. En este caso. Once. Jeep. Jeep. Volvemos con APA. Cuando alguno de los personajes. Cae en la sección. De Team Avatar. Y toma una de las tarjetas de APA. Existen dos tipos de tarjetas. Que te pueden salir. Las que tienen el marco azul. Que por lo regular. Te dan dinero. Y hay otras tarjetas. Que tienen el marco rojo. Que por lo regular. Te quitarán dinero. Como esta. Que te quita tres monedas. Para que se la des. A uno de los jugadores. Ahora conoces. Que hay dos tipos de tarjetas de APA. Si mientras juegas. Caes en el espacio de la cárcel. Ya sea porque caíste. En la casilla del policía. O porque te tocó tres veces par. Entonces puedes hacer lo siguiente. Para poder salir. Tirar. Par. O si no. Utilizar una tarjeta. Para salir de la cárcel. O pagar. Cinco monedas. Si en tu turno. No utilizas. Alguna de esas tres opciones. Entonces perderás. Hasta tres turnos. En el juego. Para fomentar la creación. De los set de colores. Es muy común. Que puede intercambiarse cosas. En este caso. Puedes intercambiar. Una propiedad. Por otra. O puedes intercambiar. También propiedad. Y dinero. Por una propiedad. Dependiendo. Que te interese. O estés en ella. Incluso. Si estás muy desesperado. Puedes cambiar. Varias propiedades. Por una sola propiedad. Aunque posiblemente. Alguna vez. No tengas propiedades. Pero tienes dinero. Así que puedes pagar dinero. Por las propiedades. De otro jugador. Si es que ese jugador. Accede. Supongamos. Que este participante. Cae en una propiedad. Con un palacio. Y entonces. Tiene que pagarle. A la persona. 15 monedas. Pero solamente. Tiene 2. Entonces. Lo que va a hacer. Esta persona. Es hipotecar. Dos de sus propiedades. Y así obtendrá. Dos monedas extras. Sin embargo. Aún no es suficiente. Necesita todavía. Más dinero. También puede vender. Las casitas. Que tiene. En este caso. Cada casita. Le da 2. Y así. Obtener también. Más monedas. Y si. Haciendo todo eso. No ajusta. Para pagar. Entonces. Es declarada. En bancarrota. Y el poco dinero. Que tenga. Y las propiedades. Van directamente. A la persona. Donde cayó. Inicialmente. Y el juego. Prosigue. Jugando en el tablero. Ganando dinero. Pasando por Go. Poniendo muchas construcciones. Cobrando. Y siendo la persona. Más rica. Que quede al final del juego. La persona. Que quede en pie. Será el ganador. De este monopoli avatar. El último maestro del aire. El monopoli de avatar. El último maestro del aire. Es un hermoso juego. Para los fans. De la serie animada. Ya que cuenta. Con todas las referencias. Lugares. Personajes. Y todo lo entrañable. Que te hará querer jugarlo. Una y otra vez. Las habilidades de los personajes. Hacen la experiencia. Aún más genial. Sin duda. Debe estar en tu colección. Este monopoli. Puedes comprarlo en Amazon. O Mercado Libre. Si este video te gustó. Regálame un like. Y suscríbete. No olvides dar click en la campanita. Para que siempre te lleguen las notificaciones. De los nuevos videos que suba. Gracias de antemano por seguirme. Y recuerda. En el universo monopoli. El entretenimiento. Es infinito. Y en el próximo capítulo. Monopoli Knockout. Un saludo. Un saludo. De los nuevos videos.